El pasado 23 de marzo, la familia de Andrea Legarreta dio a conocer que se encuentra de luto por la muerte de Mateo, el pequeño de 14 años que falleció tras sufrir un accidente de moto mientras participaba en una competencia deportiva. Según los reportes, el menor perdió la vida luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba en una competencia. Y a pesar de que fue trasladado rápidamente al hospital, los intentos fallaron y falleció apenas unas horas después. La prima de la conductora, Valentina Martínez y madre del pequeño, pidió cadena de oraciones cuando su hijo estaba hospitalizado. Con esperanza de que pudiera recuperarse, petición a la que rápidamente se unió a la conductora del programa Hoy, pidiendo a sus seguidores que oraran por la salud de su sobrino. El menor había sido diagnosticado hace 7 años con una rara enfermedad y se sometió a un trasplante de médula ósea. De acuerdo a su madre, era un amante de las motocicletas, tanto que murió haciendo lo que le gustaba, el motocross. Y fue así como lo compartió, en un emotivo video en el que también aparece su hijo menor, Jerónimo, y su marido. Porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería, se fue con el equipo que quiso ponerse ese día. Y yo sé que se fue cumpliendo uno de sus más grandes sueños. Por su parte, Andrea Legarreta externó su apoyo total a su prima Valentina. Yo le prometí que íbamos a estar bien, que íbamos a estar fuertes. Le prometí que iba a estar bien para su hermano, para su papá, pero sobre todo para él, que se fuera tranquilo. Además, la hija de la conductora, Mía, le dedicó una cariñosa despedida en la que expresó que Mateo fue el maestro más grande de sus vidas. Eternamente, Mateo estará en nuestros corazones y será el maestro más grande de nuestras vidas. Tuvo la fortuna de tener a la familia más maravillosa del mundo. Los amo eternamente, no los soltamos nunca. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.